La responsabilidad de las autoridades rurales sobre el problema de la gripe aviar es vigilar que el problema del estado de Jalisco no llegue a Coahuila. Para esto se tienen filtros sanitarios en las principales vías convergentes al sur del estado. Noé Garza Flores, titular de esta dependencia, dijo que además no se han presentado problemas con los productores de pollo de engorda, destacando que Coahuila aporta al país un 40% de este producto. Quiero señalar, Coahuila se distingue por ser el productor que aporta al país el 40% del pollo de engorda. No somos productores de huevo de plato. Sí hay algunas granjas, pero es poco. Básicamente todo lo traemos de otras partes, incluyendo Jalisco. Pero no hemos tenido problemas, estamos en comunicación con ellos, hay una revisión de parte de ellos exhaustiva de todo lo que ellos mueven, pero con el gobierno federal estamos al pendiente de que esto se cuide bien. Hemos establecido una estrecha relación con la Secretaría de Agricultura del gobierno federal para que los puntos de entrada, de esa posible entrada de este problema en San Roberto, en Galeana, Nuevo León, o en Rocamontes aquí, que son los puntos de inspección federal, de sanidad animal y vegetal, cuidemos mucho estas entradas, ¿no? Y estamos en eso. ¿Están funcionando? Sí están funcionando, hay una revisión rigurosa y aquel camión que llegue o camioneta que llegue con productos como huevo o pollo o cualquier producto que haya que ver con guías sanitarias y si hay necesidad de volver a fumigar, se vuelve a fumigar en el punto de inspección. Para RSG con imágenes de Carlos Hinojosa, informó Alejandro Martínez.